Queridos amigos, queridas amigas de Yo Influyo, hoy quiero abordar un tema que recientemente ha salido a la luz, aunque no es un tema nuevo, es un tema que lamentablemente nos acera a todos y a todas los mexicanos. Se trata justamente de las consecuencias del falso combate al crimen organizado que ha sucedido en muchos lugares de este país. Recientemente una noticia nos conmovió a todos, se habló en Tamaulipas de más o menos 1.700 niños y adolescentes que viven en orfandad, derivado de lo que sucedió con el crimen organizado, porque han matado a sus familiares o los han obligado a salir de ese estado. Pero Tamaulipas no es el único caso, lamentablemente. Tenemos justamente zonas como Veracruz, como Guerrero, como Quintana Roo, como el propio Distrito Federal, en donde el crimen organizado ha dejado el estado de detención a niñas, niños y adolescentes, derivado pues de este fenómeno delictivo que cada vez ha crecido muchísimo más. ¿Qué ha hecho el Estado mexicano para proteger a las niñas, a los niños y a los adolescentes? La emisión de una simple ley no resuelve el problema. Es cierto que en años pasados el Congreso de la Unión aprobamos con una iniciativa preferente del Presidente de la República justamente una ley de niñas, niños y adolescentes. ¿Sirve en sí sola la ley? ¿O tenemos que cambiar el modelo legislativo para poder darle seguimiento a los resolutivos de esta misma ley y establecer que las funciones que debe hacer el Ejecutivo Federal por tratarse de crimen organizado se cumplen al pie de la letra? Yo lo que digo es que urge en el Congreso de la Unión un observatorio legislativo que nos permita saber con exactitud que las leyes puedan cumplirse. En este tema en específico, saber cómo vamos a atender a estas víctimas indirectas del crimen organizado que han quedado en orfandad. No puede ser solo un tema de llegar, instalarlos en los DIFs estatales como si solo fuera un asunto de atención primaria. Muchos de estas ubicaciones de las niñas, los niños y los adolescentes no sabemos en dónde están realmente colocados, no sabemos exactamente dónde se encuentran estos niños, niños y adolescentes y mucho menos que atención es la que van a recibir. Por eso celebro que el gobierno de Tamaulipas haya elaborado ya un primer programa que se llama Nuestros Niños y Nuestras Niñas, Nuestro Futuro. Yo diría, son evidentemente nuestro presente porque hoy comen, hoy casan, hoy visten y justamente hoy tienen que tener sus derechos a salvo y esos derechos a salvo son el derecho a tener familias que los puedan acoger, que les puedan generar mejores condiciones, dado que el Estado mexicano no ha sido capaz de poder acercarles a las herramientas necesarias y protegerlos de este crecimiento delincuencial que nos tiene a todos azorados. Si bien es cierto, no es un tema fácil, no es un tema menor, la delincuencia organizada se ha especializado ya en muchas otras cosas. Muchos de estos niños y de estas niñas que están siendo víctimas de la orfandad también pueden ser lamentablemente víctimas de trata de personas por estos miembros de los cárteles que están azotando al país. Yo esperaría del gobierno federal una reacción mucho más enérgica, no sólo para combatir el crimen organizado con eficiencia, sino para atender las consecuencias colaterales y los daños colaterales que hoy lamentablemente tenemos. Nuestros niños y nuestras niñas, nuestros adolescentes, reitero, no son un futuro, son un presente hoy muy vivo que nos exige cada vez a todos mayores soluciones. También el Congreso tiene que adaptarse y adoptar nuevas medidas de trabajo, entre ellas un trabajo legislativo, reitero, un observatorio que nos permita conocer si las leyes que aprobamos funcionan, porque una ley por sí sola no puede ser el único instrumento que genere las condiciones mejores para nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Gracias por ver el video.